Quería saber cómo es el proceso de aplicar por una casa o algo que soy elegible, ¿verdad? Casa o algo así. ¿En qué ciudad quieres comprar tu casa? Puede ser como Paramount o Norwalk, puede ser entre Los Ángeles o así. Y la pregunta del millón, ¿cuánto puedes pagar al mes por una casa que va a ser tuya? Yo agarro mensual $3,000. Soy la única que tengo seguro social. Mi esposo no tiene, pero tiene IP number, le pagan cash. ¿Y cuánto pagarías entonces por una casa que va a ser tuya? ¿Como $2,500 puede ser entre los dos? En las áreas que tú me has mencionado, las casas prácticamente están arriba de unos $750,000. Por lo tanto, el pago va a ser muy superior a los $2,500 si quieres comprar con poco enganche. O sea, una casa en dichas áreas, digamos, que es el precio básico en $750,000. Y con el ingreso que me estás mencionando, pues te va a tocar pagar unos $6,500 al mes una casa. ¡Oh, Dios mío! Ahora, si tú quieres pagar unos $2,500, entonces tendrías que cambiar bastante el vecindario. Más aún si quieres comprarte con poco enganche. O sea, un pago de unos $2,500 prácticamente sería como Beckerfield. O sea, algo cercano aquí cambiaría bastante a lo que estás pagando. Si pagas $1,000 va a cambiar totalmente. ¿Trabaja así como en esa ciudad de Ontario? Por supuesto, tendría que estar arriba de unos $4,000 si estás pensando en Ontario. Es por decir, yo quiero hacerlo, ¿verdad? Porque yo tengo seguro. Pongo a mi esposo, si quiero también que mi coñada esté conmigo con each number, así como con más gente. Te estoy haciendo un estimado del pago. O sea, todavía no me estoy yendo a cómo vas a poder calificar. Porque por aquí lo más importante es el pago mensual. Y a una vez que indifiquemos el pago mensual en la ciudad, entonces yo te digo, ¿cómo vas a poder calificar? Porque ahorita estamos en un punto donde si tú puedes un pago de $2,500 y no puedes más de ese pago, pues no importaría si lo compras sola o con otras personas más. El problema es el pago, es muy, muy bajo para el vecindario que tú quieres. No calificarías ni Ontario, ni Páramo, ni Norwalk. Ahora, si tú estás pensando en comprar unidades duplex, entonces de repente por ahí todavía tiene sentido, tal vez, ¿no? Porque ya son dos propiedades, una la vas a rentar o tu familia va a vivir en ella y te va a ayudar con el pago mensual. Entonces probablemente en algo te podría ayudar. Pero las unidades, por ejemplo, Sur Centro comienzan desde $760,000, dos unidades. Y el pago pues también va a ser un poquito más alto a tu presupuesto. Pero así sí me he asociado, así como por decir yo, mi marido, mi cuñada y su esposo, entre los cuatro, a tratar de aplicar juntos como una unidad de duplex o algo así, ¿sería posible? Bueno, el duplex o unidades en $760,000 sería lo más bajo que puedes conseguir en Los Ángeles. Tu pago van a ser como unos $6,700. Van a ser una casa de dos recamas, la otra de dos tal vez, y una de tres o dos. Y después ya están arriba de $850,000. Normalmente el pago se va a incrementar con unos $7,500. Porque cada vez que el precio es mayor, también los costos de closing, costa y cierre se incrementan. Porque ya es un préstamo que ya superaron los límites de un FHA. Todavía no te he mencionado cuánto sería tu inversión, pero así más o menos serían los pagos mensuales. De las personas que tienen seguro social, ¿cuántos son? De los cuatro, no más uno. Ok, pues entonces en todo caso, si pones a dos o tres no tiene sentido que te van a pedir más enganches. Si pones a personas que tienen ITIN junto contigo, te van a pedir 20%. Lo tendrías que comprar tú sola. Es más factible usar un préstamo donde no usamos los impuestos, ya que tu ingreso es bajo. Sería más fácil comprar una casa más que un duplex o unidades, ya que para unidades tendríamos que decir que ganas unos $160,000, $150,000 al año. Y es mucho, entonces más fácil sería una sola propiedad. Una casa que se podría considerar una casa que tiene un ADU, que es un galas convertido, también podría encajar dentro de esto. Y que esté algo de $760,000 o menos, para que tenga sentido. Y de esta forma así puedes calificar. Te voy a poner un ejemplo, volviendo a $760,000, dos casas. Con $760,000 tu enganche va a ser un 3.5% porque va a ser tu primera casa. Y tu papelería va a ser unos $45,750,000. Esto es porque no vamos a usar los impuestos, es un poquito más los clósetes con papelería. Entonces, la suma de todo esto sale un número redondo, unos $72,000 de inversión total. Ahora, eso es lo que tienes que ver también. O sea, ¿cuánto de dinero tienen ustedes para invertir? Hay programas cuando es como tu primera compra de casa o algo así. ¿Cuánto me dijiste que ganas al mes? $3,000. $3,000, ok. Si tú ganas $3,000 dólares al mes, quiere decir que al año son $36,000 dólares. Con $36,000 dólares no podrías calificar para una casa en Los Ángeles. O sea, tendrías que tener un co-signer. O sea, si tú quieres un programa que te ayude a ti con el enganche, necesitas tener co-signer. Para que tu ingreso sea superior a los $100,000 y así puedas tener el privilegio de que te puedan ayudar con ese programa donde te ayudan con el enganche. Entras con 0% down payment, pones tu papelería o parte de la papelería y así te puedes ayudar a comprar tu primera casa. Y el co-signer tiene que tener seguro social. Correcto. Bueno, voy a hablar con mi cuñada por cualquier cosa y así. Y si tengo más preguntas, pues yo le puedo llamar para atrás o cualquier cosa.